Arriba el cielo Arriba, así está mi corazón porque se enamoró De la chica más bonita, la que parece una muñequita La que en el baño y se ve maldita, la que me tiene ese corazón a mil De la niña más bonita, la que parece una muñequita Se va que ya alguien se ve maldita, la que me tiene ese corazón a mil Ay, 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 yo no sé lo que me está pasando Y esa chica me está enamorando De mañana y 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 esa chica me está enamorando De la que me enamoré, de la que me enamoré de ella De la que me enamoré, de la que me enamoré de ella Ay, 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 yo no sé lo que me está pasando Y esa chica me está enamorando De mañana y de mañana y de mañana y de mañana y de mañana De la que me enamoré, de la que me enamoré de ella De la que me enamoré, de la que me enamoré de ella Ay, 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 arriba Así fue mi corazón que se enamoró Y todo el mundo brincando, brincando, brincando Buenas noches Ciénaga ¿Dónde está el pinterismo con la mano arriba? Oye Dani, repíteme el pase Para todas las mujeres solteras de Ciénaga ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para todas las bebés de parte del bebé De la niña más bonita, de que parece una muñequita De que en la baña se ve más linda De que me tienes el corazón a mí De la niña más bonita, sin maquillaje se ve más linda Sin maquillaje se ve bonita, de que me tienes el corazón a mí Ay, 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 yo no sé lo que me está pasando Esa chica me está enamorando De la mañana me estoy encantando Esa chica me está enamorando Será que me enamoré Será que me enamoré de ella Será que me enamoré Será que me enamoré de ella Ay, 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 yo no sé lo que me está pasando Esa chica me está enamorando De la mañana me estoy encantando Esa chica me está enamorando Será que me enamoré Será que me enamoré de ella De la que me enamoré, de la que me enamoré de ella Ay Dios mío, ay, 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 ay Hacienda mi corazón porque se enamoró Ay, ay, ay amiguitos lindos Y la calma de la hora Dice De la niña más bonita La que parece una muñequita La que en el valle se ve más linda La que me tiene ese corazón a mil De la niña más bonita La que en el valle se ve más linda Se parece una muñequita La que me tiene ese corazón a mil Ay, 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 ay No sé lo que me está pasando Esa chica me está enamorando De la mañana y de la noche cantando Esa chica me está enamorando Se ve que me enamoré Se ve que me enamoré de ella Se ve que me enamoré Se ve que me enamoré de ella Ay, 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 ay ¡Muchas gracias Ciénaga!